De rodillas no te pido, mi querido redentor Mi plegaria es muy sencilla, solo quiere aquel amor Desde que se fue el amor yo no he dejado de sufrir Sin cariño no sé qué será de mí No es santo lo que pido, mi querido redentor Mi plegaria es muy sencilla, solo quiero aquel amor He pasado tantas noches, anhelando su pasión Y que vuelva a sonreír mi corazón Santo, santo, yo te canto, santo de mi devoción Santo, santo, yo te pido conquistar su corazón Santo, santo, yo te ruego ponle fin a este dolor Devuélveme aquel cariño, santo, santo del amor Devuélveme aquel cariño, santo, santo del amor No es tanto lo que pido, mi querido redentor Mi plegaria es muy sencilla, solo quiero aquel amor He pasado tantas noches, anhelando su pasión Y que vuelva a sonreír mi corazón Arriba, santo, santo, yo te canto, santo de mi devoción Santo, santo, yo te pido conquistar su corazón Santo, 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 yo te ruego ponle fin a este dolor Devuélveme aquel cariño, santo, santo del amor Devuélveme aquel cariño, santo, santo del amor Santo, santo, yo te canto, santo de mi devoción Santo, 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 yo te ruego ponle fin a este dolor Ven, 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 que te necesito, señor Devuélveme aquel cariño, santo, 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 del amor Devuélveme aquel cariño, santo, santo, santo del amor Santo, santo, yo te ruego ponle fin a este dolor Presents Vanderuélveme aquel cariño, santo, santo del amor Devuelven aquel cariño, santo, santo del amor Gracias por ver el video